Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la charlita de hoy. Hoy nos toca hablar de los VectorTiles. Entonces, lo de siempre, los enviaremos a todos los que estéis suscritos al formulario que hay en la página de desarrolladores.rb del apartado del artículo de DevSummitLive. Voy a empezar a compartir pantalla. Esta va a ser principalmente una charla más teórica, aunque en algún momento enseñaremos alguna cosita más práctica de cómo se consumen y demás. Comentar que este material que voy a enseñar hoy es básicamente el mismo. Incluso le he quitado alguna cosita para poder entretenernos un poquito en la parte práctica, lo que no habíamos visto hasta ahora, a la que se vio en Estados Unidos. Pues nada, ¿qué vamos a ver? Principalmente vamos a ver por qué hemos introducido VectorTiles en la plataforma Argis. Algunas consideraciones teóricas, algunas cositas específicas de los VectorTiles en Argis, los VectorTiles, los mapas bases vectoriales, cómo consumir y estilar los VectorTiles. Un poquito muy por encima, de aquí he quitado alguna parte de la parte de creación de VectorTiles, porque quiero centrar más las charlas de desarrollo que en la parte de creación de VectorTiles. Pero si os interesa esta parte, os animo a que veáis esa charla de Estados Unidos. Lo primero, hablar un poquito de cómo ha evolucionado en los últimos años la parte de los mapas en la web y en el móvil. Es cierto que llevamos mucho tiempo acostumbrados a trabajar con datos vectoriales, pero principalmente la parte vectorial ha sido más lo que es la geometría en sí, el punto, la línea, el polígono que queremos pintar encima de nuestro mapa base. Y estos mapas base normalmente han sido mapas base rasterizados, ficheros PNG, ya con toda la información incrustada en él, que pintábamos. Pero ya en los tiempos en los que vienen, los cambios en la tecnología, en los dispositivos, en el hardware y demás, ya va siendo hora de ir haciendo un cambio en esta parte. Ya los dispositivos podemos decir que soportan en su gran mayoría el trabajo con la GPU y demás, como luego veremos. La GPU es el procesador gráfico que trabaja muy bien con elementos matriciales y con elementos vectoriales, que al final va a ser lo que nos va a ayudar a pintar de una manera más suave o más rápida estos VectorTiles en el navegador. Hasta ahora, si queríamos hacer cambios en el mapa que estaba visualizando nuestro usuario, o bien cambiábamos la capa de datos vectoriales que tenía el usuario pintado encima de su mapa, o bien cambiábamos el mapa base. Pero esto está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Entre otras cosas está cambiando porque ahora cuando trabajamos con dispositivos de alta resolución, como pueden ser pantalla retina, o como pueden ser los iPhone, que ya sabéis que los iPhone, los Max y demás, que tienen imágenes el doble de grande que las que no lo son. Esto implica que un raster o una imagen de 128x128 al pasar de 256x256 tiene cuatro veces más píxeles dentro de la imagen. Y esto no solo tiene el inconveniente de que tarde más en cargar, porque obviamente la imagen pesa más, sino que si estamos en campo y necesitamos tirar de una conexión GPRS, trojeo, lo que sea, también consume más ancho de banda. Este es el ejemplo, por ejemplo, de Google Maps, de cómo rasterizar las imágenes en estos dispositivos. Entonces, hasta ahora siempre se ha dicho que los raster, las imágenes son más rápidas, pero que los vectores son más precisos. Bueno, esta frase ya no es completamente cierta porque ya no es necesariamente más rápido los raster. Esto gracias a lo que comentaba, principalmente de las GPUs, que hoy en día, por ejemplo, a través de la web podemos con WebGL hacer acceso a esta GPU y por tanto renderizar de una manera más rápida. Vale, entonces, como comentaba, las GPUs han cambiado un poco el panorama. Ahora en los dispositivos podemos utilizar, en los dispositivos nativos a través de OpenGL podemos acceder a esta GPU, podemos, a través del navegador, a través de WebGL, a través de las aplicaciones de escritorio tenemos los DirectX y OpenGL también para acceder a ello. Vale, incluso los sistemas que están virtualizados tienen, a través de la vGPU, tienen acceso a este procesador. Entonces, bueno, nosotros pensamos que los datos vectoriales deben permanecer como datos vectoriales y que además van a poder ser pintados a una resolución nativa, por lo tanto a una mayor velocidad. Y bueno, esto no quita que haya datos que siempre sigan siendo necesarios servirlos en formato raster. Las fotografías vía satélite no tendrán sentido, pues, vectorizar una fotografía satélite. Luego veremos que hay enfoques híbridos para resolver alguno de los problemas de los raster o de las imágenes rasterizadas. Vamos a la siguiente. Bueno, alguna de las ventajas de usar vector tiles. La primera ya la hemos comentado, el poder pintar a una mayor resolución, por tanto, mejorar la calidad del mapa. Por lo tanto, enviar menos bytes de información a través de la conexión de red cuando descargamos un mapa. Ahora, al enviar el vector, ocupa menos espacio y, por lo tanto, es más eficiente. Una de las ventajas es el etiquetado dinámico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues, imaginaros que cuando tienes el nombre de una calle impreso dentro de una imagen, si tú das la posibilidad de girar, rotar 360 grados y darle media vuelta al mapa, las etiquetas, los nombres de las calles te van a salir del revés. Por todo, no van a ser fácilmente legibles, tendrás que girar, pues, si estás en un dispositivo móvil, en un móvil o en una tablet, tendrás que girar el dispositivo, por lo tanto, lo hace menos usable o menos legible. Entonces, una de las ventajas de los vector tiles es que esto lo podemos pintar en el vuelo. Y si va girando el mapa, podemos repintar, como vemos en este ejemplo. Tenemos las calles mirando para nosotros y una vez giramos el parque, vamos girando las etiquetas para que se pongan en la orientación que no sea más sencillo para leer. Y otra de las ventajas es que vamos a poder cambiar el estilo del mapa. Vamos a poder cambiar el color de las calles, de los bordes de las calles, de las zonas de jardines, etc. Esto lo vimos el otro día en la sesión, no me acuerdo si fue la de exprimiendo la plataforma Argis. Engancharé a este vídeo también un enlace a esa parte, por si alguno tenéis interés en ver cómo se estila un mapa con Argis, ya que, como lo hemos visto una vez, creo que no merece la pena volver a invertir tiempo en ellos y mejor contar cosas nuevas. Y ya está en otro vídeo. Una cosa que se me olvidó comentar es que con el mismo conjunto de datos, con los mismos datos en vectorial, podremos crear diferentes estilos gráficos. Cosa que antes no era posible. Antes necesitábamos regenerar todas las teselas, todas las imágenes. Para cambiar un estilo. Y esta es otra de las grandes ventajas del vector tile. Aquí hay una consideración que os quería comentar de cómo hemos hecho la aproximación desde Erry a la hora de implementar los mapas vectoriales. Una de las cosas que se ha tenido en cuenta es lo que se llama el overzoom. ¿Qué es el overzoom? A la hora de generar las teselas, lo que se ha hecho para optimizar el tiempo de generación del mapa vectorial y al mismo tiempo de la carga del mapa, es en aquellas zonas del mundo donde hay mucha información, ya sea porque hay muchas calles, muchas casas o lo que sea, se ha hecho una mayor cantidad de teselas. Y en las otras, por ejemplo, en grandes parcelas del océano, donde inicialmente no hay, no tenemos o no tienes datos, porque tú puedes estar generando un mapa y no tener datos de esa parte, pues en las zonas donde detectamos que no hay datos, en vez de generar el mismo número de teselas que en las zonas que hay datos, se han generado menos. De esta forma, optimizamos mucho la cantidad de espacio que ocupan estos mapas vectoriales y también la carga. Comentar que los mapas vectoriales en Argis se pueden crear a partir de la versión 1.2 de Argis Pro, se podrán consumir también en las posteriores versiones y comentar que la especificación que se ha utilizado para hacer los mapas vectoriales ha sido la de Mapbox, que es prácticamente ya un estándar de facto. Se han utilizado, bueno, la especificación de Mapbox utiliza el protocol buffer de Google, que es una forma de generar ficheros binarios con datos incluidos en ellos y que a partir de un esquema, un fichero, se pueden recuperar esos datos vectoriales. Y la forma, básicamente, esto es lo que nos permite una transferencia más rápida de las teselas. Y igual, pues la parte de la especificación gráfica también se ha utilizado, la parte de, o sea, toda la especificación de Mapbox. Por tanto, los mapas vectoriales de Mapbox, entre otros, muchos son compatibles con la API de Javascript, la 3.16, la 4 de Javascript de Argis. La parte de SDK no estoy tan seguro. No sé si alguno está interesado, por favor, que se pongan en contacto conmigo que me informaré de ello. Y... Vamos a la siguiente. Lo que decía, el formato de los vector types. Se almacenan en estos protocol buffers, que básicamente lo que nos permite es almacenar las geometrías en claves, en pares de valor. De esta forma, pues tenemos toda la información en un formato muy sencillo. Y comentar que en la parte del estilo, el estilo no solo define, por ejemplo, el grosor de las líneas y el color de las líneas, sino que también nos define si hay una intersección entre dos geometrías, qué color tenemos que aplicarle o en qué orden debemos pintar las capas. También nos define la fuente que vamos a utilizar en los mapas vectoriales. Y la información de la simbología que podamos querer incluir en... Otra información de la simbología que queramos incluir en nuestro mapa. Como os comentaba, una de las grandes ventajas del vector tiles y del overzoom se refleja en el tiempo que tarda en crearse todas las teselas del mundo en caso de que tengamos datos que dependiendo obviamente de la entidad de datos que tengamos que tengamos que pasar a formato tesela vectorial. Pero bueno, aproximadamente nos puede llevar unas 8 horas en una máquina de escritorio normal. El mapa a nivel mundial nos puede ocupar unos 13 gigas, lo cual hace que, como en algunas demos de Estados Unidos ya hemos visto, que se puede meter todo el mapa del mundo en vectorial en un tablet, un tablet con 13 gigas y trabajar en modos desconectados. Y también, lo que comentaba, nos permite usar un estilo, o sea, unos datos binarios en crudo y personalizarlos de muchas maneras. Comparado con el formato raster, pues bueno, el gran cambio aquí es antes tardábamos varias semanas en un clúster de computadores que estaban distribuidos en la nube para poder hacer un solo mapa. O sea, la potencia de cálculo era infinitamente mayor y la cantidad de tiempo de generar un nuevo mapa vectorial también era infinitamente mayor. Y el tamaño que ocupaba un mapa en formato raster rondaba aproximadamente los 20 terabytes. Para quien no sepa lo que es un terabyte, son 1024 gigabytes. O sea, que os podéis imaginar que estamos hablando de unos 20.000 gigabytes, un poco más, versus 13. Entonces, bueno, el incremento es sustancial. Obviamente antes era imposible en un dispositivo móvil meterte el mapa en el mundo entero, ahora con los mapas en vectorial, sí. Bueno, entonces, bueno, tenemos varios vector tiles ya disponibles desde ArcGIS. Desde noviembre de 2015 ya se empezaron a lanzar los nuevos vector tiles. Me vais a dar un segundo que voy a enseñaros una paginita aquí. Aquí, que no sé si conocéis. Bueno, aquí se supone que se van a ir poniendo los diferentes vector tiles que se van creando desde R. Este es el callejero. Déjame que me voy a acercar porque os quiero enseñar una cosita. Tengo conectado el relato. Este es el mapa callejero en formato vectorial. Bueno, siempre lo comento porque a mí siempre me resulta raro cuando me acerco a Estados Unidos que esto salga aquí cuadrado. Esto no es cosa del formato vectorial. Esto es que en Estados Unidos realmente los parques naturales y tal tienen esta forma geométrica. Si nos vamos a España, para que me creáis, vamos a ver que esas contrañas que se ven en Estados Unidos aquí no se ven porque aquí somos menos organizados en esa línea. Entonces, bueno, pues fijaros. Aquí, por ejemplo, tenemos este mapa callejero que es el mismo que teníamos antes pero en formato vectorial. Uno de los cambios principales que se nota cuando estamos trabajando con mapas vectoriales es que cuando yo hago zoom, si os fijáis, en ningún momento se ve pixelado la pantalla. Lo que nota es que se amplían las geometrías que ahora mismo están pintadas y conforme se está cargando el detalle del mayor nivel de zoom, que es una de las informaciones que está especificada en los estilos, veis que se van cargando nuevos polígonos, líneas, polígonos y demás dentro de nuestro mapa. Entonces, ¿qué os quería enseñar entre otras cosas aparte de eso? Bueno, aquí como podéis ver, si yo empiezo a girar, a rotar mi mapa, podéis ver como las etiquetas siempre van mirando de la manera más horizontal posible. Si os fijáis, aquí cambia la orientación, aquí vuelvo a cambiar la orientación y demás. Otra de las cosas que podemos hacer es jugar con combinar varios mapas bases. Voy a poner este, que si os fijáis está cargando un mapa raster por debajo y encima le hemos puesto un mapa vectorial con etiquetas del mismo, el de callejero, semi-transparente. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite jugar, por ejemplo, a hacer este tipo de efectos, donde el mapa base que había por debajo era el de relieve y por lo tanto nos añade la sensación de ese relieve dentro de nuestro mapa vectorial. Y bueno, nada, pues igual que ese tenemos otros tantos mapas vectoriales. Hay veces que tarda un pelín en que esto principalmente es porque se está descargando los mapas vectoriales, o sea, se están descargando los datos en vectorial y por otro lado se están pidiendo los estilos. Entonces, cuando llegan los estilos al navegador, que vienen en formato JSON como vimos el otro día, el navegador tiene que pintar encima de todos esos datos binarios que ha recuperado del mapa vectorial para darle el estilo concreto que hemos descargado. Esto se está optimizando cada vez más y supongo que se pondrá bastante en cambio en que cuanto antes el cambio sea casi a la misma velocidad la primera carga, porque si os fijáis, a partir de la primera carga ya va más o menos igual, pues que la primera carga sea un poco más rápida. Se está trabajando en el tema de los CDNs en esta parte. Esto me ha adelantado, esto era un poco lo que os quería comentar en esa parte. A ver, lo que os acabo de enseñar ahora. Y bueno, comentaros si no lo conocíais que dentro del blog de Erry, y dejadme que os lo enseñe por si alguno no lo conoce, si queréis estar al día de las novedades que van saliendo respecto a los mapas vectoriales, si buscáis Estriblog, con que vayáis a cualquier artículo de estos, si filtráis por la categoría... Vector, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre de la categoría, pero si vais al pie de cualquier noticia, veis que aquí tenéis varias categorías. Entonces, vaya va a ser que este no va a tener... Voy a estar todas taqueadas, juraría que incluso este lo cogí el otro día, ha triado. Bueno, si buscáis aquí, veis las actualizaciones nuevas que van llegando, os recomiendo que si os interesa mucho este tema os suscribáis a... a todas las novedades que haya del blog, porque van contando cosas muy interesantes, como cambios internos en la especificación, cómo se destilan los mapas. Por ejemplo, pusieron un... Veis, aquí tenéis, VectorTile. Pusieron un cómo se creaba tu propio mapa vectorial, y aquí podéis filtrar por todas las novedades, veis cómo se customizan, introduciendo los VectorTiles, y van sacando... información bastante interesante, ya digo, incluso de eso, de cómo funcionan internamente los mapas vectoriales. Vale, creación y consumo. Pues bueno, comentábamos que con ArcGIS Pro podíamos crear las teselas vectoriales. A partir de la versión 3.15 de la API Scrip y la 4.0 ya se pueden consumir los mapas vectoriales. Ahora os voy a enseñar una demo. Y bueno, a partir de la versión beta 2.0 de Quartz, también se podrán consumir los VectorTiles. Bueno, de hecho ya se pueden consumir en alguna de las SDKs. Y me voy a dejar que haga otro pequeño stop para enseñaros cómo funciona en la API de Javascript, en la 3.16 y en la 4, cómo se consumen los VectorTiles. Para que veáis que no es máscara. Vamos a empezar por el ejemplo de la 3.16. Este ejemplo que os voy a enseñar, básicamente, y déjame que vaya cerrando ventanas, que siempre pasa lo mismo. Este mapa está creado con la API 3.16. ¿Cómo se carga este mapa? Bueno, pues aquí tenemos el código. En principio nada, cargamos la versión 3.16, el CSS y el Javascript. Necesitamos usar, déjame le desayunos un poco la fuente por si alguien no lee bien. Necesitamos cargar de SRI Lagers el VectorTileLager. Como me gusta aquí un poco, siempre recordando cómo se trabaja con la documentación de la API, me vais a permitir que os la abra en un segundo. Me voy a ir a la versión 3.16. API Reference. Si yo aquí escribo VectorTileLager, aquí tenemos la descripción de cómo funciona y demás. Aquí nos dice, el primer parámetro debe ser la URL y el segundo, las opciones que le queramos indicar. Y aquí tenemos alguna de las cosas que le podemos indicar. En este caso, no he hecho nada más que pasarle la URL. No he pasado ninguna opción. Y ahora me preguntaréis, bueno, ¿y la URL? ¿De dónde te la ha sacado? ¿Esto te la ha sacado de la manga? ¿O qué? Entonces, ¿de dónde sacáis esta URL? Bueno, otro día vimos cómo se generaba un ítem. Esta URL, básicamente lo que tiene es el, aparte de la información, déjame que lo abro un segundo, y así no tenéis que hacer un acto de fe y creerme. Voy a abrir Postman para que veamos qué es lo que nos devuelve ese fichero. Si yo hago una petición GET a este fichero, nos va a devolver PrettyJSON. Uy, aquí me la no, JSON. La información que incluye este fichero, que veis, si veis aquí la barra es scroll, es enorme, ¿vale? Son varios miles de líneas. Entre otras cosas, incluye cuál es el mapa base, vectorial, dónde están los datos en binario que alguien creó en Argus Pro y a través de los cuales va a empezar a pintar. ¿Vale? Dónde tiene la información de qué capas hay, básicamente, cómo se solapan, toda la información vectorial de todas las geometrías y demás. ¿Vale? Y luego tenemos pues toda la información de las capas con su identificador y su nombre y los colores de los que tiene que pintar. ¿Vale? Tenemos este ítem ID de la URL que yo he metido y nos vamos como hacemos ya habitualmente y me veréis que seguiré haciendo para que todos nos acostumbremos a hacerlo. Si yo pongo argis.home barra home item.html y le paso el ID voy a llegar a la página de detalle de un ítem de un usuario de Argus Online. ¿Vale? En este caso ese identificador es el identificador del mapa nocturno como era de esperar porque es el mapa que hemos visto en el ejemplo. ¿Vale? Que es un tile layer entonces lo único hecho aquí ha sido pasarle esta petición que devuelve el estilo de este ítem. Si yo quisiera usar cualquier otro mapa vectorial si yo en el buscador busco por owner dos puntos es re vector ¿Vale? Para coger alguno de los oficiales de Erick veis que aquí os va a devolver varios elementos. ¿Vale? Veréis que algunos son webmaps. Os recuerdo que lo que hay que pasarle es un tile layer así que filtrad por layers y esto ya así nos va a devolver los distintos tipos de mapas este es el que estábamos viendo bueno es el mature support ¿Vale? que tendrá alguna variación que si yo por ejemplo vengo aquí a este gris y yo cojo este identificador ¿Vale? nos vamos al código y aplicamos ese identificador por este y guardamos ¿Vale? esto lo único que está haciendo es generar una capa vectorial a partir de ese elemento de una organización y añadirlo al mapa ¿Vale? pues si yo me ven aquí y refresco esperamos a que cargue está cargando el mapa híbrido que nos cargará varias capas ah vale perdona vale es que esta capa es así ¿Vale? esta capa no hay que añadirle otra capa por debajo ¿Vale? este es para poder añadírselo encima a otras capas ¿Vale? pero si bueno si entiendo que que entendéis el concepto ¿no? al final es cojo bueno en este caso este otro mapa cambio el identificador guardo refresco vale esta capa tiene las carreteras y las etiquetas eso por ejemplo se utiliza para ponérselo por encima a los mapas satélite ¿Vale? para hacer un mapa híbrido eso que nos permite que en un mapa satélite en vez de poner los nombres de las calles encima impresos encima de la imagen del satélite le ponemos una capa solo con las etiquetas y digamos en 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 versatilidad ¿Vale? entonces bueno aquí hemos visto como se utiliza en la versión 3.16 de la API los vector tiles en la versión 4 es prácticamente igual ¿Vale? no hay inicialmente gran diferencia ya sabéis map view estuvimos hablando ayer de ello y el vector tile de ayer que está en la misma en la misma ruta ¿Cuál es la diferencia aquí? bueno aquí le decimos que en vez de pasarle un parámetro como cadena de texto aquí le pasamos un objeto ¿Vale? y en el campo url le pasamos el mismo el mismo elemento ¿Vale? aquí te comenta bueno que por ejemplo que en este campo en en este caso pues aquí es donde está en esta ruta donde están los datos en binario que se utilizan en el mapa y aquí el estilo ¿Vale? este ejemplo si lo abrimos en no vamos a notar la diferencia básicamente porque es el mismo mapa nocturno que he creado antes o sea que he cargado la primera vez pero en esta ocasión haciéndolo con con la API 4.0 a ver si quisiéramos ver un poco más la diferencia bueno no sé si me va a dejar esto cargarlo así y en vez de MapView le digo SendView y me la voy a jugar porque tampoco me lo sé de memoria todavía vale a ver si carga o si no MapView SendView me la he jugado y no me ha salido pero bueno la idea es aproximadamente la misma vale bueno como siempre las cosas que no me salen luego la engancharé en un vídeo donde explique qué era lo que me ha pasado aquí vale que no no lo tenía preparado he querido improvisar un poco vale ya hemos visto cómo se consumen los mapas vectoriales de ArcGIS dentro de la API 3.16 bueno la 3.15 era igual y en la 4.0 vale esta parte es la que os decía que me iba a saltar un poco porque bueno no voy a hacer la demo voy a contar las transparencias porque voy a enlazar la parte del vídeo que vimos en el otro día donde hice el ejemplo de cómo estilábamos un mapa bueno entonces simplemente por por recalcar la forma que hay de usar los vector tiles pues bueno podemos 1. hacer uso de los vector tiles como estaba haciendo yo ahora mismo los que hay originalmente de de ESRI 2. podemos coger los vector tiles de Erry y cambiarles alguna cosa podemos coger los mapas grises y en vez de hacerlo gris claro hacerlo en otra tonalidad o lo que coramos o eliminar algún pues yo que sé por ejemplo si no nos interesa que estén los edificios eliminar la representación de los edificios hasta que tengamos ajustado guardarlo en nuestra organización y consumirlo vale entonces hacer un mapa derivado a partir de uno de Erry o la tercera opción que si tenéis conocimientos y datos pues podéis crear vosotros vuestros propios vector tiles desde Estados Unidos igual repito hay variado explicando como usar Gispro para crear estos vector tiles igual si tenéis interés alguno no dudéis en escribirnos que os pasamos el enlace o lo metemos en el vídeo o lo que haga bueno entonces bueno este es el proceso para resumir un poco lo que vimos el otro día que era hacer una copia del estilo editar el json guardarlo vale y y tirar para y consumirlo vale y recordaros que teníamos varios editores vale estaba el el editor más sencillo y digamos que trabajaba más en crudo con el dato que era este que si no recuerdo mal también lo había hecho René Rubalcaba otro de los desarrolladores de Estados Unidos y que está el código en Github vale donde cada vez que copiéis no voy a hacer la demo completa vale pero solo por refrescar un par de conceptillos vale cuando os identificabais fijaros que esto está en el repositorio de Github vale os van a salir aquí los vector tiles si no tenéis ninguno pues nada recordad que una vez estéis identificados por ejemplo en vuestro editor de mapa es una de las formas de hacerlo vale pero lo podéis hacer en cualquier otra parte vale si le dais a buscar le decís que el propietario sea SRI vector buscáis en Argus Online vale aquí os va a salir todas las tiles layers todas las tiles layers vale entonces podéis coger por ejemplo la capa grisácea la guardáis vale esta la de gris oscuro hacéis una copia vale y guardáis esa copia vale cuando hagáis eso básicamente tendréis vale aquí podéis ponerle el nombre que queráis vale y cuando le dais ya aquí a crear item esto básicamente os va a generar item de vuestra organización que cuando hacéis aquí os aparecerá vale y podréis empezar a estilar vale aquí veis un dark grey canvas mío vale y a partir de aquí ya podréis estilarlo vale como hicimos el otro día vale recalcar de nuevo que la creación de tiles la versión pro de Argus Pro 1.2 para publicar las tile layers podréis hacerlo ya en Argus Online y en las versiones de Argus Server que incluyan portal que tengan portal instalado la versión 10.4 es obligatorio que tenga portal instalado vale comentar que se han creado algunas herramientas de geoproceso para el tema de la optimización del overzoom que hablábamos antes y demás y también se han actualizado algunas de las herramientas que había para subir teselas a la nube básicamente por el tema del tamaño que tienen estas herramientas vale si vais a subir unas teselas que ocupan 13 gigas vale pues estas herramientas establecen bueno están más preparadas para que si hay cortes en la conexión y demás pues no tengas tantos problemas a la hora de subir ese fichero bueno luego pues nada comentar un poco la estructura que tiene un servicio vale de de las tiene el fichero root.json que es el que hemos visto ahora que es ese fichero json que incluye la definición del servicio los colores y demás tenemos la todo ello mencionar que todo esto está explicado en uno de los artículos del blog de Estados Unidos vale por eso digo que es muy interesante tenerlo por lo menos controlado vale en otra en la carpeta de Tales creo que es donde se almacenaban todas las todas las teselas en la carpeta resources se almacenaban las fuentes que se vayan a utilizar para las etiquetas otros estilos los sprites de imágenes que se puedan utilizar para simbología y demás vale aquí simplemente hay un pequeño enlace de ejemplo vale donde podéis ver un poco ese bueno en este caso es el fichero que ya hemos visto un ponte no aquí el que define por ejemplo este mapa mundial pues los level of details los lots vale que incluye que están definidos en el mapa el formato en los que están las teselas vale veréis que ya no hay pngs como digo ahora ya no son imágenes en crudo son son pbf vale el protocol buffer de google y y bueno pues aquí nos indica un poco la información de esas teselas aparte que sean pbf pues la resolución en este caso de este mapa referencia espacial extensión bla y aquí un poco el formato en el que viene pues nivel de zoom x e y vale o ni un perdón nivel de la zeta altura la tercera de la tercera de la tercera y demás uy verdad que me estoy muy yendo por donde lo veis bueno esto ya lo hemos ido viendo toda la parte de de cómo se consume la los best artes en la con la pieza de javascript comentar que el tema de limitación por parte del navegador por soporte a web GL y demás los best artes funcionan en internet explorer once antes vale y el resto de navegadores creo que no va a tener ningún tipo de problema aunque si tuviese alguno no dudéis en decirnoslo pero juraría que me han dicho que el único que daba un problema era la versión más antigüilla de internet explorer bueno y por terminar un poco de la parte de de startiles preguntas que recibe el equipo de RRI Estados Unidos el equipo que está trabajando en esta línea de producto la primera debería dejar o sea por qué debería seguir creando teselas en formato de imagen y en lugar de seguir usando solo mapas vectoriales si me cuentas que es tan bonito y va tan bien y tiene tantas ventajas bueno pues hay que tener en cuenta cada caso de uso yo por ejemplo he tenido la experiencia de trabajar a veces con clientes u organizaciones en otros trabajos previos que recuerdo alguna universidad que me imponía o me decía que obligatoriamente los ordenadores que iban a acceder a las aplicaciones que yo crease y utilizar un Internet Explorer muy antiguo y que no iban a cambiar eso bueno pues por ejemplo si tenemos limitaciones por parte del cliente o o o de los datos ¿no? por lo que digo imágenes satélite que no tiene sentido hacer directamente en vectorial pues bueno pues seguirán conviviendo ambos formatos en el presente y en el futuro hasta ahora no se ha encontrado una forma de evitarlo y no veo una solución sencilla tienen que coexistir a nivel de seguridad claro estamos diciendo los datos vectoriales de mi mapa los estamos metiendo en los protocol buffers estamos diciendo que con un esquema yo puedo leer los datos que vienen ahí entonces oye ¿alguien podría copiarme mis datos? pues a ver normalmente la respuesta que dan desde Estados Unidos es que los mapas vectoriales no suelen incluir toda la información del propio de nuestra propia base de datos nosotros a la hora de crear un vector del tile solemos generalizar y generar unos datos derivados a partir de nuestros datos no son normalmente exactamente los mismos y al final también se soldapan algunos datos y demás por lo tanto todo este proceso se hace para optimizar el dibujado y demás y igualmente no es necesario cuando creamos un mapa enviar todos los atributos en crudo de nuestros datos o sea simplificamos muchos de los datos que enviamos sabiendo eso el resto pues sí se puede coger y se puede leer esos datos bien tener en cuenta que nunca serán esos datos originales de los que tenemos nosotros nuestra base de datos igualmente si la seguridad es algo importante tendríamos que controlar el acceso a nuestros mapas vectoriales lo publicamos en una intranet y le damos acceso a usuarios que tengan permisos para ello ¿por qué de momento no veo un botón de compartir como vector tiles en ArcGIS Pro? bueno de momento no está ese botón pero estará de momento hay que utilizar las herramientas de geoprocesamiento para publicar estos vector tiles básicamente por cuestión de tiempo por lo que todavía no hay ese botón ahí pero en el roadmap de producto está introducir esa opción en ArcGIS Pro ¿puedo crear vector tiles en cualquier proyección? bueno de momento solo se soporta webmercator se está poniendo el esfuerzo ahí pero no quita que se ponga en el futuro ya en función de la demanda que haya por parte de los clientes por lo que si tenéis una demanda fuerte en este sentido no dudéis en también hacernoslo saber ¿puedo coger los datos con raster y hacerlos como vector tiles? sí de hecho os animamos a que lo hagáis por los ventajas que hemos comentado previamente para que practiquéis y para que también nos digáis si os ha resultado sencillo o si podemos mejorar en algo este flujo de trabajo ¿soportarán armap los vector tiles? pues siento deciros que no se considera inicialmente que armap vaya a poder consumir vector tiles hay gente que sí que han comentado desde Estados Unidos que lo está demandando y a lo mejor se hace una excepción pero no está para nada planificado ahora mismo meter esa funcionalidad en armap ¿puedo servir o sea puedo hacer creación de vector tiles en vez de mi desktop perdón en vez de mi pro en mi argi server o demás actualmente no o sea actualmente se hace la máquina cliente no una máquina servidora ¿vale? pero está en el roadmap igualmente poder hacerlo con portal y con argi online ¿vale? esta parte de creación de los vector tiles bueno también comentan desde Estados Unidos que hay gente que le ha comentado problemas a la hora de ver los vectors en el navegador web ¿vale? preguntan muchos preguntan que si esto es un bug y por lo que han hecho o han estado investigando la mayoría de estos problemas por no decir casi todos vienen por culpa del soporte a WebGL ¿vale? como comentábamos es lo que nos permite acceder a la GPU del navegador y en muchas ocasiones este fallo viene derivado por una actualización automática de Windows que cambia los drivers de nuestra tarjeta gráfica lo que impide luego a nuestro navegador o a esos navegadores que están dando problemas acceder a la GPU ¿vale? entonces la recomendación de Estados Unidos es cuidado con las actualizaciones automáticas de Windows sobre todo las respectivas a los drivers de vídeo intentan coger siempre los del fabricante original bueno aquí comentaban también aunque esta pregunta es más a nivel internacional creo que en España nos afecta un poco menos pero comentan que es los caracteres arábicos y hebreos ¿no? que porque no se pintan correctamente y esto parece ser que es un problema de las fuentes y que están trabajando en solucionarlos a ver cómo lo resuelven ¿puedo usar cualquier tipo de fuente a la hora de hacer vector tiles? bueno pues de momento se soportan las estándares las true type y la open type que son las dos más usadas a nivel mundial tanto a nivel de sistema operativo para poder utilizar nuestros editores de texto tradicionales como para las fuentes personalizadas dentro del navegador lo único es eso recuerdan que las fuentes tienen su licencia entonces si vais a crear algún tipo de tesela de modo editorial recordad que tenéis que tener licencia para añadir la fuente que sea si es una fuente abierta pues genial pueden usar las tecnologías de Erry las SDK las APIs mapas vectoriales que no sean de Erry que no sean los que hemos visto en los ejemplos ese es el objetivo y de hecho ya hay algunos ejemplos yo por ejemplo he hecho integraciones con Mapbox hemos hecho integración con los mapas de Stamen hemos hecho integración con varios servicios de mapas que actualmente ya funcionan igualmente si tenéis interés me lo decís y en la página de ejemplos de la API en la parte de Javascript no tengo ningún problema en ponerlo el resto de SDKs y demás todavía no los he probado no sé cómo está el soporte de esos mapas ¿Soportará el servicio de Vector Tiles? o sea ¿Los Vector Tiles estarán soportados dentro del servicio de impresión? estarán actualmente no lo están si intentáis dentro de una aplicación web meter un mapa vectorial el widget de la impresión e intentar imprimir ese mapa que podéis haber personalizado y demás ahora mismo como no lo acepta lo que hace es va a sustituir ese mapa vectorial y va a poner el mapa callejero en raster en imágenes de momento hace eso como solución como solución temporal pero como comentan aquí en la transparencia en un futuro si añadirán esta posibilidad y pues nada con esto terminamos ya si tenéis alguna pregunta voy a quitar el compartir pantalla vale han sido 50 minutillos os recuerdo mientras si alguno tiene alguna pregunta la queréis lanzar que ahora dentro de un ratito en 40 minutos empezamos otra charla de creando de cómo crear GeoApps usando Open Data con Loli Fernández de Dolores Fernández de Riespaña responsable de contenidos y si no recuerdo mal mañana tenemos nuestra última charla y cerramos temporal inicialmente ya cerramos el Dev Summit Live efectivamente con aplicaciones configurables personalizadas entonces bueno pues lo he dicho si no hay ninguna pregunta nos podéis hacer cualquier comentario luego a través de de los comentarios del vídeo o a través de la comunidad o de la página de desarrolladores o de donde consieres vale así que nada muchas gracias nos vemos mañana chicos nos vemos dentro de un rato un abrazo y hasta luego hasta luego hasta luego